Son de sol, entre más sol, más les gusta. ¿Está maravillada del canto? Bueno, Manny, mejor con los trabajadores. Estas son mariposas del amor, que nacieron ahora en la mañana. ¡Ay, Dios mío! Estas están por nacer, estas seguro nacen mañana. Todos del mismo color, miren. Son mariposas del amor. ¿Cómo sabe ese ciclo de nacimiento? ¿Cuánto duraría una de estas para salir? Digamos, si digamos que esta se formó hoy, va a tardar aproximadamente unos 15 días en nacer. ¡Qué belleza! Estas son de otra especie. Varían los sitios, digamos, no todas las mariposas nacen al mismo tiempo. ¿Otras duran? Sí, es que más bien yo ahora estoy aquí. Ah, ok. Estas son otras. ¿Ves? ¿Ya se están preparando? Venga aquí, va para acá, ¿no va? Sí. Este es una pupa de la búho. ¿Qué hace aquella...? Que hace aquella oruga, exactamente. Es correcto. ¿Sí ves? Entonces hay diferentes especies. Y así como quedan las... Mira.